Cantiel, ando con los propios, sangre nueva, lunes, dos, cuatro. Yo te hice vibrar, yo te hice volar, y solo me bastó una noche que te vi bailando sola, moviendo sola, perreando sola, sola te encontré y conmigo te dejé. Llegame suave, muere todo dulce, yo voy a que tú ganas donde quiera que te impulses, con mi madre que tú eres monstruo, te pongo caminar y copiérate en el vuelo. Me cansé de mirar desde el uno de un montón, y hablándote a los oídos que bailabas, y después no te vuelvo a ver, pero no se me olvidaba, o aquella palabra que era lo que se me da. Amor, tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo, que te pueda encender y hacer latir muy fuerte y repito tu corazón. Tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo, que te dé calor, que te haga el amor. Chal, yo te hice vibrar, chal, yo te hice volar, y solo me bastó una noche que te vi bailando sola, moviendo sola, perreando sola, sola te encontré y conmigo te llevé. En la disco me ponés adentro, yo te toco, yo te toco, porque estás revuelta, tú me rozas, tú me rozas, porque estás bien suelta, yo te sienta, yo te sienta, porque estás en vuelta. Ya, ya, yo te hice vibrar, ya, yo te hice volar Y solo llevas una noche que te vi bailando sola, sola Yo te hice vibrar, ya, yo te hice volar Y solo llevas una noche que te vi bailando sola Yo te hice vibrar, ya, yo te hice volar Y solo llevas una noche que te vi bailando sola No, 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 no No, 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 no